Marcos Cambio cambiándolo todo, Marcos Cambio cambiándolo todo, saludos buenas, saludos buenas, si con quien hablamos, ey, ey, Iván hermano como estas, todo bien, un abrazo, hablarte de lo que José esta hablando, de la justicia de este país que esta podrida, ¿Qué pasó? Adiós David, no tuviste la lucha que yo cogí, si yo nunca vendí una pistola ni de agua, otro abuso, un año era fe, y después, y después el jueves termina, que yo no tengo nada que ver con eso, y amén, y pedí más de dos millones de pesos, y ese año tú crees, y ese año preso, ¿Quién me lo paga? Y desacreditado, y desacreditado en Santiago, desacreditado en Santiago, Totalmente desacreditado, hermano, ¿Y quién me paga eso a mí? Exacto, exactamente, y luego, luego te descargaron y te mandaron para tu casa y ya no pasó nada, nada, no pasó nada, porque no hallaron nada, ¿Qué vas a encontrar si yo nunca vendí una pistola? Pero ¿Y el año? ¿Y todo el dinero perdido? ¿Todos tus negocios? ¿Y el dinero perdido? Que todavía estoy pagando intereses en esos cuartos, Ah, porque me dieron, me descargaron, y todavía no me devuelvo en los cuartos y yo pago en la fianza. ¿Cómo? No, no te lo devuelven, es una lucha, es un trote, Eso es un trote. No, no, ellos lo devuelven, porque ya tú sabes, cuando ellos le de su mardita ganan. Un irresponsable, un irrespeto. La justicia. Y eso es el caso. La justicia de este país está jodida por todos lados, mira. Cuando está el proceso, dicen los fiscales, porque eso es lo más malo, al juez, mira, señor juez, encontramos una gran cantidad de armas en su casa, en mi casa. Oye, ¿qué encontraron? El revuelve de mi papá, legal. ¿Tú estás oyendo? Sí. A otra estupidez que cometieron, hubo uno de los dos diputados, que le agarraron una pistola en su casa, pero tiene todo su papel, la nombrada es. David, ellos le pasan la pistola, le dicen, mira, encontramos, y se da allanamiento, encontramos esto, es cierto, encontramos esta pistola, y encontramos estos carneses, y qué sé yo qué. Es una pistola ilegal. Oye, una pistola ilegal, y tiene una carnesa más mal. Pero le están pasando la pistola ilegal al juez. Y le están diciendo que la pistola ilegal. Es lo que yo diga, es lo que tú digas. Oye, le están pasando la pistola ilegal del juez, y están diciendo que la pistola ilegal del joven, del diputado. Y además de ese gancho, porque es un gancho. No, no, eso, esto, 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 y cómo te digo, eso no tiene nombre. No, y lo bonito del caso es que ya perdió su tiempo. Su dinero. Y es la verdad del fiscal contra la verdad del ciudadano. Y el fiscal es el que está llamado a protegerlo a él. Yo creo que el fiscal, el fiscal yo creo que está en un suelo, por cada preso que me está, hablando mentiras. ¿Qué? Porque yo te digo esta verdad, David. Si yo le soy culpable, a mí no me importa, me están 20 años de tarde. Sí, pero ahí no. A uno le duele, a uno le duele ver que te están hablando mentiras, juzgándote, hablando mentiras. Desacreditando gente seria. Mentira, hablando de mentiras, porque tú me acusas a mí de que yo hago fiesta, de que yo pago payola. Es culpable. Soy culpable, de mujeriego, de lo que sea. Culpable. Por lo menos a mí que yo vendió pistola. No me dio ni pistola tengo. Iván, hermano. Y en ese caso, hubo gente que participó, que fue parte del negocio y lo sacaron. ¿Hay? Claro. Parte del negocio y lo sacaron. Oye, tú me tienes que ver, David, una cosa, que no estamos locos y andamos a la calle diario. ¿Tú eres punto de droga abierto? Sí. ¿Este? Sin problema. Sin problema. No, la misma DNCD. Así mismo. Gracias, Iván, hermano. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones para ti. Esos son los abusos. Quien está llamado a proteger, a darle seguridad y a velar, porque las cosas vayan bien en la justicia, es la fiscalía y no lo hace. Saludos, buenas. Hola. Se fue esa. Tenemos un video con relación a la DNCD, con relación al DICRIN. Eso fue en una provincia del sur, creo que en Aswa. Creo que en Aswa. Señor director, colóqueme el video de la conversación de Aswa entre un supuesto dueño de un punto o quien maneje ese punto. Y la policía. Y la policía, de que un agente del DICRIN. Pógame ese videíto, señor director, si lo tiene listo, si no es lo que tenga listo el video, vamos con la llamada. Saludos, buenas. Esperen, mira, yo estuve hablando con el colega, ahora me metico. Y la situación es la siguiente, mi viejo. Tú sabes que por el problema de esta pandemia, mi viejo, la cosa no está bien. Ya la pandemia está pasando. Está pasando, mi viejo, pero no ha pasado y la cosa está dura. Y ahora me metico que ustedes quieren aumentar el precio. ¿Tú me entiendes? No soy yo del sistema. Sí, mi colega, sí, mi colega. Pero tú sabes que ahora, me metico, uno estaba forzado con la gente del DICAN y ya que ellos salieron, ahora, me metico, ustedes no quieran aumentar el precio. Y tú sabes que prácticamente lo de ustedes, ahora, me metico, lo que le estamos pagando a ustedes es por un ejemplo, para que todo camine por las reglas, por ustedes lo que están trabajando en el nivel del área del DICRIN. ¿Tú me entiendes? Sí, pero nosotros somos internacionales. Si usted quiere, como yo lo dije, yo le explico a ser jefe. Sí, Pérez, sí, Pérez, pero si tú quieres hablar con él y dile que nos sentemos con el jefe tuyo, para entonces uno hablar sobre eso, porque ahí yo no voy de acuerdo con eso, mi hermano. Bueno. Si usted no va de acuerdo, eso no son tu papá. La otra gente lo van a llamar a usted también. Y a eso ustedes no se le van a negar. Bueno. Porque eso dice que son de eso. Bueno, mi viejo, no vamos a tener que sentar, no vamos a tener que sentar y aclarar la cosa muy bien. Si hay que tirar la toalla, se tira. Bueno, usted está feo ahí entonces. Bueno, yo lo voy a decir así mismo, porque usted lo va a abandonar. Sí, sí, no, 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 no. No, háblele, háblele, que esto se llama. No, no, vamos a hacerlo así. Está bien, está bien. Dígame. No, mi viejo, no, no, que yo no voy de acuerdo con eso. Es que la cosa está demasiado dura. La cosa está demasiado dura. Está bien, está bien. Ah, déjame llamarlo porque está aquí para que lo escuche. Ah, bueno. ¿Eh? Ah, no, 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 está aquí, no está aquí. Yo lo iba a llamar, por favor. Así. Entonces el negocio está malo por la pandemia. Entonces ahí lo que se... Está media escasa y todo el mundo quiere cuarto. El negocio, el negocio, hay que dejárselo a ellos. Entonces el negocio, ¿de quién? ¿De que vende la droga? Del discrim, de la dictada, de la policía, ¿de quién? Lo que hemos dicho todo el tiempo en estos programas, que esos son secretos a voces que se pagan. Miren la demostración. Hola. Adelante. Buenas tardes, hermanos. Saludos. Adelante. Señores, pero es que esto está como la salsa. ¿Ustedes no han escuchado la salsa que dice que la cura es más mala que la enfermedad? La cura es más mala que mi madre. Miren cómo no salió el cambio. Aquí las instituciones no están haciendo prácticamente nada. Señores, miren el maltrato a ese médico. Pero miren la muerte de ese prestamista. ¿Pero por qué? Señor. Pero eso tiene que ver con el PLD, con el PRM o con quién. Eso es un asunto de sociedad. Eso tiene que ver con quién están manejando las instituciones. Pero que eso no es verdad. ¿Tú crees que el general que está de puerto de Santiago quiere que le maten una gente en una esquina? No. ¿Para que lo trasladen? Con los negocios que tienen los generales. No, tú tienes que ser más coherentes. Pero te voy a decir algo. No, no, no. Eso no es verdad que pega ahí. Si tú quieres hacer una campaña, tú la vas a dar. No, sí. Te voy a decir. No, no. Te voy a decir algo. Eso no pega. Si tú como cabeza, si tú como, si tú como cabeza de familia. No mandas una señal clara. A permitir, a permitir que tus hijos te dominen a ti. Pero espérate, espérate. Pero de qué señal tú estás hablando. Habla claro que yo no te entiendo. Porque tú quieres involucrar al Partido Revolucionario Moderno con lo que está pasando. Y tú quieres dejarlo en olvidar. No, 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 él está hablando de instituciones, la policía que está podrida. ¿Pero es quién es que maneja las instituciones? No es porque es el gobierno del PRM, porque es que tiene que ser claro. Es que tiene miedo, es un cobarde. No, José, en el gobierno del PRM era lo mismo. No, no, diga la cosa clara. En el PRM era lo mismo. Sí, pero está diciendo, mira el cambio, pero no dice, mira el cambio en base a lo que hizo los terroristas que teníamos atrás. Porque hay que hacer un equilibrio, maestro. No defendiendo del PRM, que no me interesa. El PRM se ha que sacarlo, se va de ahí en cuatro años por lo más que lo está haciendo. Pero vamos a equilibrar la vaina. Pero mira lo que está pasando, que ahora estamos hablando de lo mismo. ¿De qué? ¿Tú quieres que te ponga el dedo sobre la llaga? Estamos hablando de los hospitales. ¿Póngate de los hospitales? Pero que los hospitales lo dejó Alex y Medina fue que se los robó los hospitales. Pero oye, tú no puedes hablarme de eso porque Alex y Medina, la familia Medina fue que se robó y el PRM se robaron los hospitales. Pero y por Dios, Manu, ahí es que tiene que haber coherencia. Yo te voy a decir una cosa. No podemos seguir permitiendo lo del PLD, no podemos seguirlo permitiendo. Ah, ya está bien, déjalo ahí. No tomará un buen derecho, hermano. Ay, déjalo ahí. ¿Y cómo salimos de un PLD que se ha comido el país? Es que no tomará un buen derecho. Porque tú no me puedes decir a mí que David es un delincuente. Resolver los problemas de salud. Es que no es un pachuco. Esta gente se lo comió todo. Pero ven acá. Acabaron con todo. Qué desbaratado. Por eso es que te digo, mejor no menciones la política. Vamos a decir cuál es el mal. Hola. Dale. Bien, amigo. ¿Cómo estás? Bien.